Entonces el camino es hoy, el Señor está buscando solamente este camino. Y dice que nadie tiene patios, no es la forma de mí. Amén. Solamente este camino que debemos enfrentar la sanación. Solamente en él debemos enfrentar la vida de nosotros. Solamente en él, por medio de él, podemos enfrentar la vida.